La saga de Adela Micha y dijo cómo reaccionó a la noticia de la muerte de su hermana Jenny Rivera, aunque en un punto la periodista tuvo que cambiar el tema, porque el cantante ando pudo más, yo estaba en Norte Carolina y me llamaron y me dijeron que no encontraban el avión de Jenny y dije yo bueno, dije pues déjame ver y en ese momento me llama otra persona y me dice lo mismo algo pasó y lo primero que hago pienso en mi madre y le llamo a mi hermano y ve a la casa de mi madre y desconecta todo internet, desconecta televisiones que no conteste llamadas quítale el celular Johnson. Error de Facebook expuso fotografías de casi 7 millones de usuarios sin su autorización el procurador le llamó luego llamó a sus hijas que estaban daban en Las Vegas, habló con el que ahora es su yerno y le dijo que le quitara los celulares a toda la familia y se fueran a la casa de la abuela. Dijo que los últimos meses de su vida habían convivido bastante y estaban bien, pero la tragedia sucedió, y a mí me tocó recibir ahora sí que todo el golpe. El gobierno mexicano me llamó directamente. El procurador del país, dijo, fue quien le llamó, porque es una noticia muy grande y necesitamos hacer las cosas como se deban de hacer, le dijo. Punto. Dijo que, se metió al estudio, luego de un tiempo de recurrir al alcohol, y prefirió grabar en un estudio alrededor de 2.000 canciones. ¡Suscríbete al canal!